De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Hemos dado frutos, muchos frutos porque cayó en tierra buena Aquí está la tierra buena que ha dado los frutos No, yo no puedo decir lo mismo, había una malecita y por ahí no ha dejado Pero así es pues, y en unas piedras que se secó al tiro Pero el Señor vuelve y vuelve y vuelve a sembrar No se cansa y dice no, ya no voy para esa tierra que no sirve No, todo lo contrario, va y nos manda y nos ayuda para que Ah, saquemos la piedrita y la malecia y sea buena Así que, para que sea una buena, buena, buena Bueno, y veamos pues que nos ayuda el fruto Ya, que nos dice el Espíritu Santo hoy día A veces sucede que algunas cosas bellas empiezan a morirse Y sufrimos por la nostalgia Pero no somos capaces de renovarlas para que puedan renacer El Espíritu Santo es el que siempre nos mueve a renovar las cosas A derramar vida donde todo se está muriendo Lo hemos dicho, el Espíritu Santo es el que nos ayuda Cuando estamos con la depresión, cuando estamos ya alejándonos al Señor Nos vamos por otro camino, que nos pide tanto Que se está muriendo, me estoy muriendo de pena, de amargura, de rabia, de ira Pero viene el Espíritu Santo que me renueva, me saca y me ayuda Y me dice, vamos arriba, vamos arriba, yo te levanto No tengas miedo, nos dice el Señor, ¿no es cierto? No tengas miedo Así que, y esta palabra que nos llena, este Espíritu Santo que nos ilumina con esta palabra Menos miedo tenemos porque estamos alimentados con esta palabra Y hoy día, ¿qué nos dice en Marcos 4? En la parábola del grano de la mostaza ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la expondremos? Sucede con él lo que con un grano de mostaza Cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas Pero una vez sembrada, crece, se hace la mayor de todas las hortalizas Y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a sus hombros Palabra del Señor Palabra de Dios, palabra de amor, de sismo, de vida, de esperanza El reino Compararlo Compararlo Chiquitito Eso es lo que tú y yo somos de repente Somos chiquititos Y crecemos Ya lo hemos visto Vamos creciendo en virtudes, en paz, en amor, en servicio Y qué quiere la gente Quiere acercarse a ti Porque siempre vas a tener una palabra de consuelo Porque siempre vas a tener una palabra de amor Que vas a levantarla, de esperanza, de optimismo Siempre va a haber una palabra de perdón De paz, de unión Entonces, ese árbol ha crecido con todas esas raíces Que todos quieren venir para estar ahí Porque encuentran Tal como el pajarito Ah, como dice Anidando su sombra Entonces preguntémonos hoy día, hermano, hermano querido Realmente ¿Quiénes somos? Somos ese granito de mostaza chiquitito Pero con el Señor hemos crecido La mamita virgen me ha ayudado Y seguimos adelante ¿O somos de esas personas que la gente dice No Ah, pues con menos que yo a esa persona no me acerco ¿Por qué? Porque siempre me tira para abajo Siempre tiene un chisme Siempre tiene un colambre Siempre está molesta Siempre está enojada Siempre está negativa Entonces Ya ¿Eres tú así? ¿Soy yo así? Preguntémonos Hoy día preguntémonos Realmente ¿Somos ese árbol Grande Que la gente quiere venir a cobijarse Quiere venir a encontrar consuelo Que siempre viene alegre cuando nos ven? ¿O soy de ese árbol De esa persona Que la gente trata de hacerse el esquivo Y cuando tiene que obligación estar conmigo Siempre está como alejito Entonces Veamos Pidámosle al Señor hoy día Señor, ayúdame Ayúdame a ser ese árbol Ese granito de mostaza Que he crecido en amor En paz En bondad En sencillez En humildad Para poder transmitirle Que eso eres tú Que tú eres amor Paz Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Que Jesús repitió Protegía Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo también Le cuidó Y juntó sus manitas pequeñas Al hacer su primera oración Madre con tu amor El creador contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él el valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Madre con tu amor Madre con tu amor Madre con tu amor El creador contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Amor Amor Adiós Amor Amor Gracias por ver el video.